Descarte etiquetas pasadas, descarte etiquetas pasadas. Ni siquiera permita que nadie lo etiquete como era usted antes. Si antes llegaba tarde, no deje que nadie, no permita que nadie diga que siempre llega tarde. Dirá, no, dirá, en el pasado llegaba tarde, pero ahora soy puntual. No puedes controlar lo que comes. En el pasado comía demasiado, pero ahora como con control y en poca cantidad. Eres irritable e impaciente. No, en el pasado era eso, pero ahora no lo soy. Estas son las palabras, en el pasado lo era. Tiempo pasado, en el pasado lo era. Recuerda, el subconsciente está escuchando, pero ahora soy. Pero ahora soy. Espacio, 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 lo que debo poner ahí. En el pasado no trabajaba en forma eficaz, pero ahora soy un trabajador eficiente. En el pasado no administraba mi tiempo, pero ahora lo administro muy bien. Gracias. 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 Gracias.